¡Mirad qué bizcocho más delicioso os traigo hoy! Un bizcocho que se prepara en 5 minutos al microondas y lo demás el tiempo que necesitamos para prepararlo En poco más tenemos un súper bizcocho para disfrutarlo Así que si queréis ver la receta, ¡venga que empezamos! Empezamos poniendo en un bol los huevos Junto con el azúcar Y los vamos a batir hasta que dupliquen el volumen y blanqueen También le vamos a añadir la pizquita de sal Y seguimos batiendo Una vez que ya han blanqueado le vamos a añadir la mantequilla Que es mejor si está a temperatura ambiente Para que se mezcle mejor Y vamos a volver a batir Cuando ya la tenemos incorporada le añadimos la harina Junto con la harina de maicena La ralladura de la naranja Y la levadura Y lo vamos a volver a mezclar todo Una vez que ya lo tenemos bien mezclado Quitamos las varillas Y lo verteremos en un molde En este caso yo voy a usar un molde de estos de silicona Se puede ser un molde de cristal Un molde de silicona Uno que, porque como lo vamos a hacer al microondas Uno que vaya bien para cocer al microondas Lo vamos a engrasar bien Esto le he echado spray desmoldante Pero si no pues con un poco de mantequilla Bien untado alrededor Ya lleva bien Y ahora vamos a verter nuestra preparación Y una vez que ya está lleno el molde Lo meteremos en el microondas Un microondas de 750 vatios mínimo Si es más puede ser que tarde menos minutos en hacerse Y lo pondremos 5 minutos a cocer Mientras tenemos el bizcocho en el microondas haciéndose Vamos a hacer el almíbar Para ello pondremos El zumo de las naranjas Si queréis lo podéis hacer colado A mi me gusta que tenga la pulpa Junto con el azúcar Y la ralladura de la naranja Lo vamos a dejar cocer Y cuando empiece a hervir Lo dejamos cocer durante un minutito Y ya después lo sacamos Ya está sacado del microondas Y como veis ha quedado súper alto Y ahora con una brocheta O un palillo Vamos a pinchar hasta el fondo Para que cuando le añadamos el almíbar Cale hasta el fondo Y se nos bañe por todos lados Y rápidamente Mientras el almíbar está caliente Vamos a bañar Nuestro bizcocho Bien bañado Y ahora lo irá absorbiendo poco a poco el bizcocho Vamos a dejar que se enfríe Antes de desmoldarlo Una vez que ya lo tenemos frío El pastel Pues lo desmoldamos Este como es de estos Que se desmoldan tan fácil En nada Lo tenemos Y mirad Qué pintaza Que tiene este pastel Súper jugoso Con el almíbar Que le hemos añadido Y os aseguro Que está Para chuparse los dedos Ya veis Que nos ha quedado súper bien Han sido Muy pocos minutos En el microondas Y tenemos un bizcocho Espectacular Con un sabor a naranja Riquísimo Y súper jugoso Y ahora os voy a enseñar Cómo queda por dentro Para que lo veáis Mirad Qué delicia Jugosísimo Y buenísimo Así No más de 5 minutos Tenemos un súper bizcocho Al microondas Para chuparse los dedos Espero que os haya gustado Si es así Dadle a me gusta Compartidlo en las redes sociales Decidme que otro bizcocho Así Muy rápido Al microondas Quieres que os prepare Y por descontado Suscribiros Porque como esta receta Más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Para hacerlo Vamos a necesitar 100 gramos de harina de trigo De todo uso 100 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar blanca 3 huevos En este caso son XXL La ralladura de media naranja 8 gramos de levadura en polvo De esta tipo royal Una pizca de sal Y 50 gramos de harina de maicena Esto es para el bizcocho Y para el almíbar Vamos a necesitar 250 mililitros O sea Lo que es el zumo de dos naranjas Media O sea La ralladura de media naranja Y 50 gramos de azúcar blanca Y 50 gramos de azúcar blanca